y qué onda de people gamer cómo están el día de hoy chicos espero que excelente mente bien mi gamer está que es mk card y bienvenidos a este sexto y último enfrentamiento de la noche donde en esta ocasión vamos a los chicos de right versus el team gse aquí como siempre comentando con nosotros gente muy buenas noches bienvenidos a este último enfrentamiento donde vamos a ver a los chicos de gse jugarse el todo por el todo contra los chicos de right si era y gana pasa en segundo lugar si los chicos de gse le ganan a rai pasan en segundo lugar así es que pues vamos a ver qué show no vamos a ver qué show y a ver qué tal les va porque aquí se define todo el mapa pues el mapa es un mapa muy muy gb que es el mapa de dije seco y pues con esto dica vamos a ver este pásate para arriba dica porfis gracias a este con esto con esto vamos a ver quién quién pasa quién pasa en segundo lugar de la tabla en este último grupo y recordar recordamos recordar bastante exactamente recordemos que ya el día de mañana pues caray son los playoff mañana empieza la acción verdadera y pues nos vemos el día de mañana en punto de las 8 pero mientras vamos a ver quién pasa aquí en segundo lugar dica vámonos modo espectador modo espectador dica a darle dica vamos vamos a darle a este sexto y último enfrentamiento de la noche que bueno no por ser el último es el peor sino todo al contrario parece ser que los chicos de gse todavía tienen esperanzas de clasificar al día de mañana a la gran a los de la gran fiesta grande a los playoff donde solamente bueno solamente pues suena fácil verdad pero se tienen que ganar los chicos de rave no es tan fácil obviamente pero no es imposible no los chicos de rave saben que si pierden ese enfrentamiento pues bueno te peligran el no clasificar y van a jugar con todo y te darán llevarse las cuatro rondas las cuatro a cero si es posible así que vamos a verlos jugar también nos toca jugar en un mapa como es di que seco que aquí bueno aquí no es tan fácil presionar y abusar de un equipo así que vamos a verlos vamos a verlos y escucharlos voy yo nates voy punta yo voy a que pido wey cuantos ven no 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 uno ya la sale ya la sale le voy a llevar el patrón le voy a llevar el patrón bajan en qué buena frac a muy bien muy bien hidra y enriba desde tiempos inmemorables con el arco hidra matando a su compañero o qué buenas cosas hay por fin no por fin no pero ya hidra hidra hizo una muy buena jugada y le dice que no muy bien y llegan bravas y se lo roban y que no se lo roban si él lo bajó primera ronda para los chicos de rai y acá por eso se me acaba por una rola súper épica en mi lista de reproducción de la que estoy escuchando mi grupo de la liga y me sigue me emocionó esta madre me prendió como la de rock en estos momentos y vamos a ver qué es lo que puede hacer gc no está nada perdido mele pero sin lugar lo es bastante bastante complicado vamos a verlo jajajaja es que le mando saludos a deus ya no se quien y le dice uno que pendejo toyes diciendo esas mamadas que bien por parte uy casi le toca eh noo noo gg eh nooo si me mató uy bueno 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 están dos morteros al fondo del puente derecha y el otro no lo veo pero es que estábamos jugando minecraft y estábamos cantando la de la mochila azul y que desmadre traíamos en el minecraft con la de la mochila azul pendejo wey me llevo ay no es así no que que cosas no pero bueno 2 2-0 men los chicos de rai te comentaba no vienen con todos sin lugar a 2 ellos quieren sacar esto 4-0 si es posible y al parecer lo van a lograr no bastante bien aquí jugando los chicos de rai los chicos de ese gc tienen que despertar rápidamente e intentar sacar por lo menos una ronda que sea el primer paso pero vamos a ver sabes que deberíamos de transmitir dica aprovechando que ya se le puso la actualización de minecraft para los fuegos del hambre deberíamos de transmitir no la 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 main la main la main launch no la main launch imagínate estaría bien dica 8 contra 8 4 contra 4 4 contra 4 gb pero pues ahí si van a dar ganas de jugar no de andar el pinche conmigo si claro ahí va vamos a si ahí va a estar buena dica eh así es que vayanse comprando el minecraft motherfuckers porque vamos a hacer la pinche liga no de minecraft la bucaquera no la bucaquera de minecraft la bucaquera de minecraft a ver quien tiene mas pinche punteria con el arco me mato wey que huevo los juegos de hunger game de hunger launch games ay wey andale mejor mejor me gusta mas que mine que lo de minecraft no manches no dica no no va a faltar otro que lo quiera hacer va a salir de que va a decir a huevo yo le voy a copiar la idea no aguanta nada de verdad no curo chiles broma mami ya le habia puesto mi tarjeta de credito a minecraft a la verga we jajajaja ya estaba aca firmando y todo ya se wey jajajajaja pero ya estan incinerando a tu favor pero ya estan incinerando a tu favor y por que no ha matado ninguno como manches jajajajaja ay mira que dan las zapitas las zapitas quedaron vivas jajajajaja jajajajaja the launchcraft ah mira the launchcraft andale estaria chingone jajajaja jajajaja eh si se dan cuenta que si queda en punto muerto si sacan otro ya perdimos osea matamos pues un dia voy a hacer un stream de la launchcraft a ver que tal eh estaria chido a ver que pasa si jugando si sin pedos me digan tu siempre que me invitas aquí estoy cabrón jajajajaja ya se ahi te vamos a tener jugando vamos a meter a alice a a a a este lava asic y a nasher pues para que te le den aquí eh de launchcraft pero en 360 dijiste verdad si no lo tienes en 360 ah tu no tienes en 360 es que no es compatible la versión de 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 fíjate que algo bien pendejo curioso o no se si si se pueda por favor díganme en el chat okey llegales por abajo ramos pero hasta donde yo se minecraft ya se puede jugar tabletas con los de xbox 360 ềnart y xbox one pero los de xbox one no pueden jugar con los de 360 entonces ya aponte la otra caja no entiendo eso, no sé si se pueda y si se puede pues díganme, pues avísenme no, 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 no no, cayó los dos no, no termina no, el Grevy te va a ganar, el Grevy te va a ganar no cayó hasta todo pues bueno Dica no se puede no se puede, lo dice verga wey pero bueno, es una gran adición que hayan metido en los juegos de la m***a porque si esta divertido no Dice Azteca es bueno en Minecraft, si ese pinche Azteca es una mamada en Minecraft se mete a jugar con nosotros en la Azteca, no se si ande por aquí en el chat se mete a jugar con nosotros Minecraft el wey y desde que entra nomas agarra su mapita, su cama y se va a explorar todo el puto mapa no nos ayuden ni vergas y ya cuando vamos a dormir el wey donde esta pone su camita, se pone a dormir y cuando lo vemos en el mapa la pinche flechita ya la perdido ahí en todo el puto mapa es un nómada ese hombre no? si es un pinche nómada es como los perritos wey, los sueltas y a la verga se va corriendo se lo ves hasta la noche ey que pelos como estas? la cague, la cague no le digo si pinche Azteca si wey, pinche pene trans wey nooo bueno mira GCE dando batalla pero yo creo que ya fue GG para GCE si la verdad, si lamentable porque te comento no me caen super bien los GCE son super buena onda todos pero bueno lamentablemente en esta ocasión pues les tocó sufrir bastante no les tocó que se les saltaron duro contra el muro dice la Azteca, yo que se llama exploración dice todos el mortero te dirije dice Mele, juega con su Minecraft si es lo que hago chicos con todos los suscriptores de Twitch juego Minecraft Azteca como pueden ver el suscriptor baja con este wey rodean a este wey de Voltock dice Mele, haz Hunger Games desde una PC nooo pues es que de PC no todos lo tienen verga se lo chingó no, no, nunca vi que me empujaron ay wey vamos a engrarnos ahi wey que hueva uuuy este Array Banyard se quedo a un toque clutch? si bastante tocadisimo pues no se si va a ser clutch digo de primeras esta dificil no? yo que wey pues osea 3 vs 4 wey no mames no bueno que desmadres se traen con el puto tlacuache de este bastante si has visto las fotos no de los memes si si por supuesto pero bueno es una foto no wey de los maestros de Oaxaca osea es una foto de de un festival en Yucatán me parece o en Quintana Roo un festival TX y sacarme un tlacuache pero pero a la gente que le gusta subirse con el mame pues a la gente que no sabe que inventar en la red no se te puse sálsate con Lancer wey pero sera mortal aventando un tlacuache como era Es que como decían Es un mapache Molotov Como decían que el ejército traía armas Pero pues los de Oaxaca Traían su placuache Y sale un wey aventando un placuache Digo como pa que vergas O sea es absurdo Digo lo mejor era Era como Si jugaste bastante Halo o 2-3 Más o menos No te acuerdas de los Se llaman Groots Los Groots suicidas Los chiquititos que tenían carga de bomba Y salían corriendo y explotaban A lo mejor el placuache es algo así A lo mejor el placuache de desayuno come dinamita TNT, explosivos Y la mierda se explota Pues mira fuera un zorrillo Dica te la creo Y al wey pobre cabrón Del que le caiga Tengo entendido que los placuaches Y los arigüeyes son lo mismo Entonces si lo tiras Lo que va a hacer es caerse Y hacerse muerto Si exacto Entonces bueno 4-1 Dica 4-1 De hecho ni puse Le puse la ronda a los GCE Y ni le puse la ronda Por estar platicando Del puto tlacuache Pero bueno gente No esperaba yo No esperaba yo otra cosa diferente 4-1 Arrive Y Arrive se queda en segundo lugar Vamos a ver las tablas rápidamente Para irnos Aquí están las tablas Firex en primer lugar Arrive en segundo lugar GCE y GOT Se quedan en la última posición Así es que bye bye a la liga Los dos Y pues bueno Dica Pues no hay nada más que agregar Gente Vámonos Vámonos ya Gente de YouTube Le recordamos Este Le recordamos que mañana En punto de las 8 Están los Este Los playoff De la liga Y pues los esperamos Los esperamos Este Y pues vamos a ver Que rollo Así es que Pónganse Pónganse las pilas Nos vemos el día de mañana Porque vamos a tener Dica Enfrentamientos Bien Bien Hardcore Bien Tryhard A partir de mañana Así es que nos vemos Gente Bonita Cuídense mucho YouTube Los amamos Vámonos Dica Adiós Bye bye Chao Chao